y nos vemos, que se haga cargo otro. Esas son las consecuencias de la petrolera con estas enfermedades, con las enfermedades sociales. Con la contaminación, bueno, lo estamos viendo. Antes de ayer hubo un sismo ahí nuevamente en Sausal Bonito. Sí, ya es parte del paisaje. Es parte del paisaje, ¿no? Digamos, lo que estamos viendo es cómo vamos naturalizando qué es una cosa que es lo que antes hablábamos, cómo uno va naturalizando estas enfermedades, estas enfermedades en las cuales nadie se hace cargo. Una enfermedad que cuesta, aparte, no solamente en tiempo, sino cuesta mucha plata, porque hoy estar internado en una, digamos, en una comunidad cuesta arriba de los 350 a 600 mil pesos. ¿Mensual? Mensual. Y el hospital público está totalmente devastado, porque una de las cosas que hizo Gutiérrez fue también, digamos, devastar todo el sistema de salud pública. No solamente devastando a los trabajadores, sino que vaciando los dispositivos que había. Porque, qué contradicción, ¿no? Porque en una enfermedad que va en alza, la salud pública en ese sentido fue en baja. ¿Por qué? ¿Por qué pensás vos en una lectura así, más simple, no? Mi pregunta, pero ¿por qué pensás vos no se habla de consumo, de falopa, de juegos, de adicionales? Y pues está comprometido. Esto le dijimos en una entrevista que hicimos con vos hace 14 años atrás, 10 años atrás, cuando dijimos el poder político, la justicia, y después lo policial. Si la justicia, si el fiscal del turno no actúa, la policía no puede actuar. Y si está sobre eso el poder político, tampoco puede actuar el resto. Hay una convivencia en esto del califato, del gobierno del turno, en los fiscales, básicamente. Vos vas ahí a esa fiscalía y vos ves la playa de estacionamiento de la que está en la calle López y parece el cartel de Sinaloa. Los jueces viven en un sistema, digamos, muy lujoso, llamativamente. Llamativamente. Entonces vos decís, ¿en qué andan estos tipos? Y lo digo con total responsabilidad esto, ¿eh? Nosotros hemos tenido casos que le hemos pedido justamente a los fiscales, muchas veces a los jueces, que nos den, por favor, que haya una internación compulsiva para un tal, para poder, ¿viste? Ah, no, no, dice, nosotros nos agarramos de la ley de salud mental. Como la ley de salud mental dice que es voluntarioso, entonces, bueno, se genera toda una situación. Pero la verdad es que nosotros con la justicia, con este tipo de justicia que hay en Neuquén, deja mucho que desear y está dejando mucho que desear porque eso lo estamos viendo. ¿Cómo rastreás vos el aumento de consumo? ¿Por la deserción escolar? No, por la cantidad de gente que te consulta. Cuando viene por consulta dice, bueno, ¿dónde lo puedo internar a mi hijo? ¿Dónde lo puedo internar a mi pareja o a mi hermano, a mi familia? Y no tenés dónde porque no hay respuesta. Y cada vez tenés más consultas. Y cada vez tenemos más consultas. Cada vez tenemos más consultas. Lo que sí que los que están trabajando muy bien son los compañeros que están trabajando acá en el Obispado, que son narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, que dan todo un trabajo gratuito. Pero con eso no basta, digamos, ¿no? Con eso, por ejemplo, si hay una enfermedad, si hay un compañero que tiene una enfermedad, tiene una consulta, por ejemplo, el de Añelo tiene que ir al de Centenario. Y de ahí reciente lo derivan al Castro Rendón. Cuando antes era mucho más fácil, en la época estaba el doctor Bonadrino, la cosa era más fácil. Entraban directamente al Castro Rendón por un problema, digamos, que tenías de sobredosis o lo que sea, y te internaban enseguida. Hoy hay que ser, prácticamente, hay que ser mago, ¿viste? No, no, no. Realmente nosotros, no es lo mejor que podemos decir justamente en esta charla. Y eso que hay guita, digamos, porque no estamos hablando de una ciudad, una provincia que no, pues, che, mirá, no estamos en Haití, no tenemos un mango, no sé. A ver, nosotros venimos a estar en misiones. Y estar en misiones es estar viviendo en una provincia rica, pero con mucha pobreza. Por primera vez vivimos en una escuela rancho, digamos, cosa que no la veía acá en Neuquén. Eso también hay que decirlo. Pero en los últimos años el Estado, como el Estado neuquino, se fue desentendiendo de las enfermedades sociales y de los mismos hospitales, digamos, ¿no? Es decir, hay un vaciamiento, digamos, sistemático desde la época de Sobis, si querés, digamos, ¿no? Después siguieron con esa misma línea, pero hoy por hoy, en una provincia muy rica, porque, viste, el endeudamiento de estos 150 millones de pesos que aprobaron en la legislatura, es justamente porque hay un arreglo. En una situación de desarrollo social, del Ministerio de Desarrollo Social, que parece el nido de la corrupción, donde todo, no digo los carteles, pero la clase política agarró de ahí. Aparte la estructura de Dionda, que no pueden evitar, que si, por más que esté encubierto por los medios hegemónicos y todo, pero decir, loco, le choreaste a los que menos tienen. O sea, armaste planes, te los quedaste, y le robaste a un tipo que le podía cambiar, aunque sea la semana tener 10 lucas, te los quedaste vos, viste. Después andás con tus 4x4 y tus zapatos de 2.000 dólares. Claro, hijo de puta, pero vivías choreando. No sé, ahora apareció una computadora, un servidor. Hay millones de pesos más que se han sido... Hay una cosa que ayer hablamos con un compañero... Porque no saben, estamos hablando de un caso de corrupción que involucra a un banco, porque alguien habilitó esas cuentas, no sé cuántas miles de cuentas que han choreado con planes que estaban inscritos y gente que no sabía que estaba inscrita, y alguien que iba y retiraba esa plata, ¿no? Ahí cierro. Pero, digo, no son dos mangos, son millones y millones de pesos de las que estamos hablando, digamos, en las cuales están involucrados diputados, concejales, ni a hablar del tipo este se llega a prender el ventilador, ¿no? Decía, no queda nadie. Así que todo tan, viste, ahí, que el vago este no hable porque se llega a hablar... La cadena va para arriba, nunca va para abajo, porque los pobres vagos ellos que están declarando que son unos perejiles... La del... Viste, la de la del pasado, claro, viste. Hay que ver hasta dónde se asustan, ¿no? Claro. Me voy a quedar adentro. Es decir, hay que ver la decisión de la justicia ahí, viste, cómo se involucra. Pero, no, hasta ahora, si vos te pones a memorizar lo que nos hemos creado en este Neuquén, nunca un funcionario fue preso por corrupción. No, recuerdo por él lo de Derlis Klosterman, pero fue destituida. No sé, no recuerdo. Bueno, el otro que me impacta mucho es Osvaldo Pechequiroga, que se va a impune de lo de la cooperativa porque nunca respondió nada. No solamente de la cooperativa, de todas las tierras fiscales que hay en la calle de Luar y la avenida argentina. A ver, todo eso era... Todo ese, digamos... A ver, yo estoy en un solo caso. Te tiro un caso así para ver el grado, digamos, de corrupción donde está metido, digamos, Quiroga y compañía. Quiroga, Bermuda y todo esto, que aprobaron el puente que va para el Coto. Eso lo hizo la empresa Confluencia y le dieron el edificio que está enfrente para que haga el edificio que está enfrente. O al Club Altabarda, que era un club de patinaje, y vos fijate lo que es el Club Altabarda hoy. Es el club para una clase media alta, en tierra fiscal, en tierra que era de los vecinos de Altabarda. Entonces, el Estado, con lo privado, esa corrupción tan impune que hay en la provincia de Neuquén, decía... Claro, ahora cuando vos ves que están excavando ahí en las rotondas, no es para hacer... Un parque. Ahí se viene un mega edificio. Bueno, acá mismo, acá estamos grabando en la Plaza Roca, en pleno centro, los edificios... Yo no sé lo que estará acá un alquiler, digamos, de un edificio, ¿no? Estamos hablando, no sé, 70, 80 lucas, 100 lucas. Ahora, esa situación, esa provincia, o este Estado que estaba en los 70, más allá de la situación que uno tenía con el gobierno de Felipe Zapac, pues no tenía esta mirada de las últimas camadas políticas que tiene el MPN, que está involucrada directamente con el petróleo, ¿no? Eso tiene nombre, apellido, que es Jorjito el Educado, Jorge... Jorjito Zapac, la veo esta. Esa vaca muerta es mía, y ahí comimos todo, digamos. Todos. O sea, ambos lados del río Bravo, ¿no? Ambos, digamos, y de todos los bandos. Porque Quiroga no hizo ningún negocio sin tener, digamos, o sin dejar, digamos, porque las ordenanzas que se aprobaban en el deliberante salían de una u otra manera, por excepción. Y para vos, para votar por excepción, tienen que estar de acuerdo con los otros concejales y tiene que pasar, digamos, después a alguien, tiene que pasar con el plato. Y ahí, te tiro a lo del juego, eso me interesa mucho. ¿Cómo entra el Casino Magic ahí? Por Sobi, cuando privatizan el... Cuando privatizan el sindicato... Bueno, te olvides que... Cuando privatizan el casino... Bueno, te olvides que el casino estaba en el aeropuerto, abría a las 10 de la noche, cerraba las... Así va, está. Claro, que cerraba a las 4 de la mañana, tenías que ir a Elegante Sport, tenías que ir con un formato. Cuando vino el Casino Magic, Sobi a transa ahí con los yanquis de esto y armó todo un circo. ¿Te acuerdas que la mayoría de todos los bares acá en esa época, muchos bares, cerraron? Porque se trasladó todo eso al casino. Yo me acuerdo que la cerveza en esa época fue el año... Me acuerdo bien en la fecha, porque yo trabajaba de mozo acá en un bar y es donde iban a comer justamente lo que estaban armando el Casino Magic, que era como un apéndice de Las Vegas, muchas luces, bebida, viste, muy bajo costo. Sí, shows. Shows, viste, permanentemente, viste. Y bueno, y toda esta parafernalia que armó, viste, que armaron los yanquis y armar casino en cada pueblo, viste. En San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Zapala. Zapala tiene 4 casinos. El Rincón de los Sauces ni hablar, digamos. En las Vegas del Tercer Mundo, viste. Pero bueno.